Música en el campus es la agenda de actividades de la Escuela de Artes Musicales que se produce en Radio Universidad de Costa Rica en los 96.7 FM. Ahí presentamos no solamente las actividades de cada semana, sino que llevamos a nuestros músicos invitados que presentan parte del programa que ellos interpretarán esos días. Gracias. Recuerde sintonizar todos los viernes a las 4 y media de la tarde en los 96.7 FM de Radio Universidad de Costa Rica, Música en el Campus. Lea en esta edición de Semana de la Universidad un especial acerca de las elecciones del pasado domingo. Para el PAC, el principal de Sofío es cumplir. Además, en la sección universitaria, entérese de los detalles del Congreso Universitario que se está realizando en la Universidad de Costa Rica. Y en la sección cultural, el FIA lo invita a visitar los múltiples conciertos y actividades que desarrolla durante esta semana. Gracias. 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 Gracias.